Más grande ha sido el desastre Aleluya, por nuestra ciudadanía Ya que no hay un policía ni un pedazo de patrulla No se ve ni un policía, hoy por ninguna barriada Y aumenta la malandrada robando de noche y día Mi pueblo está sin comía, nos va a llevar quien nos trajo Por ningún lado hay trabajo, pobre Venezuela mía Por esa sonrisa tuya, desde que al poder llegaste Más grande ha sido el desastre y te ha vuelto pura bulla Te pido en este Aleluya, por nuestra ciudadanía Ya que no hay un policía ni un pedazo de patrulla Con esa sonrisa tuya, desde que al poder llegaste Más grande ha sido el desastre y te ha vuelto pura bulla Te pido en este Aleluya, por nuestra ciudadanía Ya que no hay un policía ni un pedazo de patrulla Cuando a la esquina llegaste, para aliviar la pobreza Fueron falsas tus promesas y a todos nos engañaste Con los votos arrasaste, porque el pueblo humildemente Te creyó muy competente y a todos nos defraudaste Por esa sonrisa tuya, desde que al poder llegaste Más grande ha sido el desastre y te ha vuelto pura bulla Te pido en este Aleluya, por nuestra ciudadanía Ya que no hay un policía ni un pedazo de patrulla Ya que no hay un policía ni un pedazo de patrulla Ya no le quieren pagar ni el sueldito a los maestros Que a todos los hijos nuestros se esmeran en educar Hay que rezar Padre Nuestro, para la calle salir Ya no se puede vivir con el AMPA y los secuestros Con esa sonrisa tuya, desde que al poder llegaste Más grande ha sido el desastre y te ha vuelto pura bulla Te pido en este Aleluya, por nuestra ciudadanía Ya que no hay un policía ni un pedazo de patrulla Con esa sonrisa tuya, desde que al poder llegaste Más grande ha sido el desastre y te ha vuelto pura bulla Te pido en este Aleluya, por nuestra ciudadanía Ya que no hay un policía ni un pedazo de patrulla Todos se les ven a hablar de la deuda y de las drogas Y no le tiran la soga a los que saben robar Solo hablan del OPEC, de millones y del crudo Y para el pueblo están mudos, igual que el gochito aquel Con esa sonrisa tuya, desde que al poder llegaste Más grande ha sido el desastre y te ha vuelto pura bulla Te pido en este Aleluya, por nuestra ciudadanía Ya que no hay un policía ni un pedazo de patrulla Con esa sonrisa tuya, desde que al poder llegaste Más grande ha sido el desastre y te ha vuelto pura bulla Te pido en este Aleluya, por nuestra ciudadanía Ya que no hay un policía ni un pedazo de patrulla